Ah, bueno, ¿que ahora yo soy un cantante o qué? Pero bueno, pensándolo bien, ya que estamos aquí aprovechemos el momento El ruso revienta el país sin salir de su cuarto Viene desde muy lejos y va a llegar más alto Ruso mafioso vino aquí para quedarse El más ambitioso de país se llama Arta Revienta el país sin salir de su cuarto Viene desde muy lejos y va a llegar más alto Ruso mafioso vino aquí para quedarse El más ambitioso de país se llama Arta Hijo de buena familia va a hacer que sea mejor Trabajando todos los días Con mucho esfuerzo y mucho dolor Arta 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 El ruso revienta el país sin salir de su cuarto Viene desde muy lejos y va a llegar más alto Ruso mafioso vino aquí para quedarse El más ambitioso de país se llama Arta Revienta el país sin salir de su cuarto Viene desde muy lejos y va a llegar más alto Ruso mafioso vino aquí para quedarse El más ambitioso de país se llama Arta ¿Qué va a llegar? Es de muy lejos y va a llegar más alto Gracias por ver el video.